Música 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 Y la paz y el sabor Y los dos ya no aguantan más Con la altura de las gigantesas Y la paz y el amor Y la paz y el amor Y los dos ya no aguantan más No te vayas, amor, no te vayas No te vayas, amor, no te vayas No te vayas, no te vayas Sin ti voy a morir No te vayas, no te vayas No te vayas, amor, 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 no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, amor, no te vayas No te vayas, amor, no te vayas Sé que dirás que no puedo ser que miento Pero yo daría la vida porque no fuera verdad Sé que dirás que no hay mujer que no aguante Y hombre que dé su amor a los amantes Y además no sé cuándo en las dos estás conmigo ¿Cuándo en las dos es de no? Yo me pregunto a mil veces Y otra mil veces me muero Pero ¿cuándo en las dos? ¿Cuándo en las dos me refiero? ¿Cómo podría dejarla? Si algo a las dos por igual ¿Para mí o para más? Sé que dirás que yo a jugar con tu vida Pero yo podría jurarte que no puedo de verdad Sé que dirás que estás bien que me perdona Porque voy en adelante Yo soy tuyo y nada más No sé cuál de las dos es más Y cuál de las dos es menos Yo me pregunto a mil veces Y otra mil veces me muero Pero ¿cuándo en las dos? Pero ¿cuándo en las dos? Yo amo ¿Cuándo en las dos me refiero? ¿Cómo podría dejarla? Si algo a las dos por igual Otra Yeah, otra Acéptate Vas junto a mí Quiero sentir Ese sueño de amor Y quedarme así En sintonía La emoción De corazón a corazón Soy así Un soñador Que encontré La vida Al camino De un gran amor Deja tus besos Demostrar Lo que tu amor Me puede dar Tus besos En la madrugada Abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Un putón y no parado Acércate Acércate Más junto a mí Quiero sentir Ese sueño de amor Y quedarme así En sintonía En sintonía En sintonía La emoción Deja tus besos Deja tus besos Demostrar Lo que tu amor Me puede dar Tus besos Tus besos En la madrugada Abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Un putón y no parado Here we go Oh yeah ¡Gracias!